¿Puede haber sorpresa o Brasil consigue boleto en la siguiente ronda? Yo creo que no va a haber sorpresa, primero porque como bien lo dices, Brasil es favorito junto a España, por ejemplo, pero que además de eso, yo veo a este Brasil, a esta versión de la selección que dirige André Jardín, mucho más vistosa que la del 2016, que fue la que terminó logrando el oro allá mismo en suelo brasileño esta es una selección en la cual tienes a un tipo como Richard Lisson, que es casi que todo lo que toca es gol, pero aparte de eso es el respaldo, es una selección que se suelta mucho, que descuida mucho, es una selección que puede sufrir en defensa pero es una selección que tiene un potencial de atacar de manera permanente que termina siendo desgastante para los rivales y demoledora y eso no va a poderlo frenar con facilidad una selección como la de Egipto más allá de lo rocoso y lo bien ocupada que puede hacer la selección egipcia, la verdad yo sigo viendo a este Brasil como la gran candidato incluso la colocaría medio peldaño, no un peldaño entero sino medio peldaño por encima de España y como la gran figura del torneo me atrevería a decir Richard Lisson Ciro, hablando de la selección de México, no sé qué preocupa más si los 80, 82 minutos en los que Japón pasó por encima de México y no vio la pelota y se miden a un rival de características hasta cierto punto parecidas similares o que en los últimos dos compromisos, Corea viene de meter 10 goles nada más, no sé cuál de los dos me preocupa más Sí, y es que Corea tiene algunas de esas características que le complicaron tanto a México en aquel partido contra Japón que son verticales, rápidos, ligeros, intensos, disciplinados y bueno, algo hay de eso en la selección de Corea que va a enfrentar el equipo mexicano y además el problema para México es que no contará con alguien que había sido una garantía en el medio campo al momento de recuperar y también de repartir que es el caso de Charlie Rodríguez por una tarjeta roja totalmente innecesaria en el segundo tiempo del partido contra Sudáfrica se pierde este partido aquí sí creo que hay una diferencia importante entre quien es titular Rodríguez y quien apunta para entrar al quite que es su suplente que es en este caso Joaquín Esquivel Esquivel es el que había sido titular cuando no contaba con Charlie Rodríguez Jaime Lozano adelante se presenta esa disyuntiva de qué hacemos si mantenemos a Antuna desde el principio en lugar del Aines o le buscamos acomodo a los dos, es un buen problema que tener para Lozano y hoy escuché que Henry Martín está tocado, le pegaron en serio en el partido contra Sudáfrica y ahí sí creo que también es un problema porque Martín ha tenido un gran torneo olímpico por parte del equipo mexicano su ausencia se resentiría pero la que está confirmada es la de Rodríguez en el medio campo ahí como bastión para darle equilibrio al equipo mexicano Ahora Ciro, en este equipo de Corea del Sur, veloz, rápido si pone a Antuna en lugar del Aines, no es entrar en el juego de Corea no es entrar en esa locura de ir y venir donde probablemente perdés cuando tenés un gran conductor como Lainez que te da pausa, visión de juego asociación con Romo que es otro gran tenedor de pelota yo creo que para, en la lectura previa del partido, le conviene mucho más a México jugar con un Lainez, tratando de manejar a qué ritmo se juega el partido que con una Antuna que va para el ritmo que va a Corea del Sur, es decir, una locura de ida y vuelta y Antuna también te puede dar 20, 25 sólidos minutos entrando a todo tren en el segundo tiempo para hacer un revulsivo que también desequilibre en el último cuarto de cancha entonces coincido contigo en ese sentido creo que la apuesta sería intentar de nueva cuenta con Lainez desde el principio bajo esa misma perspectiva y Antuna regresando a ese papel de revulsivo que también le vino en los primeros partidos y por último Richard, la selección de Japón que para muchos ya es gran candidato por lo que han ofrecido en la fase de grupos porque son locales y demás se miden ante Nueva Zelanda, ¿lo son? ¿son los máximos candidatos al oro? Japón no, el máximo candidato para mí sigue siendo Brasil o España para mí Japón es una selección que va a animar que probablemente esté en las semifinales ante la selección de Australia no va a tener problema es el mismo ejemplo de lo que vimos en los tres partidos que ofrecieron muchísima velocidad, muchísimo ritmo, muchísimo orden pero sobre todo la disciplina táctica que tiene esta selección de Japón yo lo decía hace algunos días Japón ha trabajado siempre a sus selecciones olímpicas de manera diferenciada de la selección mayor y si hay amistosos de la selección mayor por un lado también hay amistosos de la selección sub-23 si ha tratado de llevarse de trabajo durante los últimos años y creo que hoy en día podemos ver en esta selección sub-23 el producto de ese intento de llevar a la selección sub-23 por un camino paralelo y similar al de la mayor buscándole precisamente ese desarrollo y ese crecimiento hoy por hoy creo que estamos ante la mejor selección olímpica de Japón en toda su historia por eso yo la veo como una de las cuatro grandes pero no la veo ganando medalla de oro lo que es una realidad es que los cuatro partidos los cuatro enfrentamientos tienen ingredientes que los hacen muy pero muy interesantes y prometen para hacer unos buenos cuartos de final